Hola colegas, espero que estén muy bien. Bienvenido una vez más a una serie de videos de reseñas que estoy haciendo sobre páginas muy interesantes de tecnología en las que podés aprender un montón, pero un montón de cosas. En esta ocasión te quiero presentar una página realmente muy interesante a la que llegué a través de buscar información sobre la nave, el platillo volador de Otis Car, el OTC X1. Ahí la tenemos, la máquina, este es un dispositivo de prueba. Este platillo volador funcionó y bien, acá nos hacen toda una reseña sobre este dispositivo y cómo funciona. Pero realmente en este video lo que te quiero mostrar es esta página en cuestión. La página se llama rexresearch.com y vas a ver que tiene un montón de entradas. Acá te estoy mostrando, esta sería la página principal rexsearch.com y en esta página podés ver que, bueno, está en inglés, pero si vos tenés, podés traducir esta página para obtener la traducción. Si tenés el explorador de Google Chrome, podés buscar Translate o podés agregar la extensión y acá te va a aparecer traducir esta página. Como ves ahí, pum, pones y te aparece la traducción y bueno, yo este caso acá lo voy a, porque está todo en inglés, lo voy a poner en español para traducir. Y como ves, acá tenemos un montón de entradas súper interesantes y realmente esto se está actualizando todos los días, esta página. Por ejemplo, esta está actualizada el 18 de julio, así que es bastante actualizada, la están actualizando con regularidad, sacando blogs antiguos y poniendo partes nuevas. Y bueno, tenemos un montón de tecnologías y de cuestiones muy interesantes que se encuentran. Por ejemplo, acá habría un archivo, acá dice, de rejuvenecimiento, un informe científico sobre la enzima HDAC1 que regula la respuesta al daño del ADN y la reparación en neuronas. Y bueno, ahí aparece toda esta investigación sobre este sistema. Bueno, esto es un ejemplo. Acá tenemos otra entrada en la que dice sobre electrocultura de lo que ya te he hablado anteriormente. Sin embargo, no lo había encontrado en esta página, lo busqué en otro lado. Y bueno, por acá está la entrada. Tienen un montón de entradas. Vamos a ver este de electrocultura. Este es un archivo PDF que está en inglés. La nueva gran cosa, la electrocultura por Robert A. Nelson. Y bueno, nosotros los humanos, en el orden de la seguridad, bendecindos por el alimentos. Y bueno, acá nos habla sobre la electrocultura que es la forma de mejorar los cultivos a través de incorporar sistemas eléctricos, diferentes formas de sistemas de electricidad. Esto tiene un inventor, acá habla sobre patentes y sobre diferentes técnicas de cómo mejorar los cultivos a través de incorporarles tecnologías, diferentes formas de electricidad. Acá tenemos los diferentes tamaños de hierbas. Y bueno, esto es algo bastante antiguo que está teniendo, ahora se está utilizando mucho. Ya te hablé de esta técnica en un video que se hizo bastante popular. Acá te estoy mostrando un poco. Esto es bastante, ya hace muchísimos años, como más de 100 años que esta tecnología se desarrolla. No sabemos por qué no ha sido tan utilizado. Pero bueno, acá tenemos un PDF que nos habla de todo. Volviendo a la página de rexsearch.com Vemos que tienen, bueno, la página está bastante completa y se actualiza todo el tiempo, como te digo. Aparece información sobre científicos, sobre inventores, aparecen patentes, diferentes tecnologías de antigravedad, incluso esta es una página ideal para aprender diferentes tecnologías. Y por si te interesa saber diferentes cuestiones sobre pistolas de rayos, campos química, los campos de torsión, a ver, vamos a hacer clic a este enlace. Como ves, tienen de todo, algunas cuestiones ahí, medio conspiranoicas, pero, bueno, muchos archivos en inglés, que estos archivos en PDF, también los podés copiar los textos. Por ejemplo, en este caso voy a copiar esta parte del texto, si no sabés inglés. Y acá si ya aplicaste, si instalaste la, digamos, la extensión del Google Traductor, te aparece acá, seleccionando un archivo dentro del PDF, te aparece una de las opciones, es Traductor de Google. Entonces le hago clic ahí y automáticamente me aparece la página traductora de Google, como ves, y automáticamente me abre y me ha traducido este pedacito de texto, como ves ahí. Así que traducirlos es muy fácil, solamente tenemos que seleccionar un archivo una vez que lo tenemos acá abierto y automáticamente nos abre, acá nos está hablando, nos está hablando de un tipo de tecnología también similar a diferentes cuestiones que ya hemos visto, algunas y otras que veremos. Solamente en este video te quería mostrar brevemente, esta página tiene un montón de información muy interesante que te recomiendo que veas, como te digo, acá entré buscando información sobre la nave de Otis Carl, el platillo volador, tecnología antigravedad, tienen más artículos sobre tecnologías antigravedad y bueno, tienen diferentes, un montón de informaciones, a ver, acá volvimos una parte que dice archivos de alquimia y a ver qué nos dice si te interesa la alquimia, por ejemplo, y acá tienen también un montón de entradas donde ir, podés ir investigando, ir buscando las entradas, entrada por entrada tienen un montón de información, así que bien, te quería presentar esta página muy interesante para que puedas investigar por tu cuenta si te interesa saber sobre tecnologías, estaremos viendo otras reseñas muy interesantes sobre diferentes cuestiones, así que bueno, por ahora te quería dejar brevemente esta página muy interesante donde podés aprender de tecnologías como te digo, por ejemplo, este tema de la tecnología de rejuvenecer de esta enzima para rejuvenecer o tecnologías de, como lo que te hablo de la electro, electrocultura que es el cultivo de alimentos y bueno, diferentes plantas con electricidad ahí vemos cómo se incrementan los tamaños con el cultivo incorporando la electricidad en el cultivo, diferentes mecanismos acá nos enseñan, esto está muy completo así que bueno, colega tecnológico, espero que estés bien, recuerda compartir, suscribirte darle a la campanita para enterarte de cuando suba una nueva publicación y bien, acá te presenté la página research.com una página bastante completa, muy interesante acá nos dan, inclusive nos dan el contacto por si querés enviar información o hacer consultas así que bueno, espero que te haya gustado esta breve entrega y nos vemos en una próxima, en un próximo video muchas gracias por participar y hasta pronto